Música 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 ¡Gracias! 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 Tuca esta capa que será el me va a dar En cada que siguis feia, no es que todos podrán acapar Si es yo más la capa, también sería per vos Només tuca que callas o que te tires de mi hermano Si es yo más la capa, también sería per vos La mayoría no es un marco popular que hace referencia a la fallecía mallorquina Así, la familia está organizada jerárquicamente en un matriarcado